Durante la primera semana del mes de octubre se llevaron a cabo la celebración de las fiestas de los Zócalos, el turismo y el embalse, donde se contó con una variedad de programación en la que disfrutaron propios y visitantes de las diferentes actividades realizadas. De manera satisfactoria concluyeron las fiestas de los Zócalos, el turismo y el embalse en este año 2024, en una apuesta liderada desde la Administración Municipal, desde todas las secretarías, todos los entes descentralizados en cabeza del alcalde David y el balance es muy positivo. Podemos decir que al menos en tres aspectos estas fiestas dejan unos grandes resultados. Primero, en la participación de la comunidad. Las fiestas tuvieron una gran programación tanto educativa, deportiva como cultural toda la semana y pudieron participar en niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores. Y adicionalmente, todas las noches hubo unas presentaciones artísticas y musicales, que creo que el parque hablaba por sí solo de la participación de la comunidad. Y aquí es donde da pie al segundo punto, como es la reactivación económica y el turismo. Estas fiestas son un aliciente para mejorar las condiciones económicas en los hoteles, en los restaurantes, en todos los comercios locales que hay en el municipio. Y durante estas semanas de fiestas vimos cómo se reactivaba esta economía. Pues tuvimos visitantes para diferentes eventos, como por ejemplo la media maratón, los cuales venían y se quedaban mínimo una noche o dos noches. Y cada día, cada noche venían visitantes de diferentes áreas del país y también de los municipios vecinos. Venía gente de Río Negro, Marinilla, El Peñol, San Rafael. Entonces, estas fiestas, digamos, movilizaron el sector turístico y económico, siendo, digamos, un segundo aspecto muy positivo. Y en el tercer aspecto positivo, pues es en el balance de seguridad que lidera la Secretaría de Gobierno. Pero que podemos decir que, en términos generales, durante estas fiestas hubo, digamos, un muy buen control por parte de las autoridades de policía, tránsito, pero adicionalmente de la ciudadanía, ¿cierto? En estos eventos masivos es difícil a veces controlar tantas variables durante los eventos, pero el balance es muy positivo. No hubo hechos que lamentar, hubo pequeños altercados que se lograron mitigar y contener a tiempo. Entonces, nos da como resultados unas fiestas que se realizan, digamos, con un gran índice de seguridad. Entonces, estas fiestas siguen siendo un referente para el municipio y nos dejan un muy buen balance en este año 2024. Es importante agradecer a todas las instituciones, empresas y personas del municipio que se vincularon de una u otra manera para que las fiestas se desarrollaran con gran éxito. Además, también es importante resaltar la masiva asistencia a los diferentes conciertos y actos culturales organizados por la Administración Municipal. Gracias por ver el video.